Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy tu amigo Bernardo Axel Cruz, listos en cabina para llevarte toda la música romántica. Canciones que hablan de amor, canciones que nos transportan al lado positivo de las cosas. Porque simplemente hice, detrás de cada canción, siempre hay una historia de amor. Bienvenidos, esto es Club de Corazones. Club de Corazones